Música Música Carita de ángel Carita de ángel Carita de ángel Carita de ángel Me bastará estar frente a Luciano Larios Para que de rodillas me pida matrimonio Yo no estaría tan segura Yo sí, mamá Porque vengo decidida a todo A todo Ni Sin darme ninguna explicación Y ahora decidiste que yo te acompañara a ese viaje Ahora, dime una cosa Juan ¿Sigues queriendo a Luciano Larios? No hablemos ahora de amor, mamá Hablemos de conveniencia Mi amor, llegaste más temprano que de costumbre Solo vine un momento Debo regresar a la oficina Pasé por la clínica para ver cómo seguía la amiga de Dulce María ¿Está bien, Victoria? Pasaba mañana la ambialta Es una buena noticia Hay otra buena noticia Andrés le dijo que espera un hijo Dios mío, qué hermosa noticia Victoria y Gerardo me lo contaron Riendo, pero con lágrimas en los ojos Esa amistad con Dulce María ha empezado a curarla El nacimiento de otro bebé le devolverá completamente la salud A ver, cuando imitas su ejemplo Ay, Lucía, no tienes cada ocurrencia Esa ocurrencia no la tendré yo, cariño La tendremos juntos Tienes razón El hermanito que tanto quiere a nuestra pequeña ¿Te parece bien la broma que te propongo? Sí, sí ¿Cómo le costará el pelo a barba? Gracias, mamita Pero recuerda que se trata solo de un juego, no de una venganza Sí, mamita Tienes la broma Que ya eres Es graciosa Y mejor no tenga vista Buena suerte, mi carita de alguien ¿Eres feliz, mi amor? Mucho, como nunca lo soñé Tengo un esposo muy guapo, trabajador y muy inteligente No, un esposo que te adora Quiereme siempre, ¿sí? Toda mi vida ¿Sabes que soy un poco celosa? ¿Un poco? Yo diría que un mucho Pero nunca te daré motivos para que me hagas una cena de hijos Debo regresar a la oficina Más tarde me llevará a Darío por dulce maní al colegio Esta noche iremos a cenar fuera Me parece muy bien, así mi pequeñita tendrá tiempo para hacer su tarea Cuidado con ayudarle, ella debe bastarse a sí misma Ay, pero si es tan chiquita Las tareas que le dejan son adecuadas para una cabecita de su edad Pero un poco de apoyo no le hace daño ¿Qué pretendes? ¿Que mi hija se convierta en una holgazana? Así es que si yo no le ayudo a resolver sus deberes No le quedará mucho tiempo para jugar Eres una mamá muy consentidora Estoy aquí para reconquistar a Luciano Aún tienes un compromiso con Oliver Estoy harta de vivir al lado de ese gringo sonso Ay, Oliver se ha portado divinamente contigo Pero a la hora de la verdad Es solo un tacaño aburrido En cambio Luciano sí sabe vivir Él es un hombre del mundo Hasta ahora te das cuenta Cuando era su prometida Compró un departamento de super lujo a nombre de los dos Si me caso con él me dará todo lo que le pida Pero a Oliver le hiciste creer que veníamos de vacaciones a México No te preocupes por ese tonto doctorcito En cuanto tenga listas las invitaciones de mi boda con Luciano Le mando una Aquí está lo que me pediste Dulce María Apúrate Pascualito Que tengo que hacer la gran broma Antes de que se que venga por mí Haces bien Porque esa diablilla te agarró de su puerquito Pues ya me encanté Pascualito Pásame la caja Estápala Bien Pásame la tapa ¿Sí? Ajá Listo Aquí tienes ¿Crees que sea lujo? Si quiere para dejarlo No Va a pegar un salto Que si fueran las olimpiadas Iba a llevar medalla de oro Cuando Bárbara vea la caja Como que es muy curioso Me preguntará ¿Qué hay adentro? Bueno Tú le dirás Es un secreto Sí, Pirelín Que nadie puede abrir Solo yo La volveré debajo de mi casa Algo como que me Bárbara la abrirá Y trácatela Va a ser una broma ¡Tremebunda! ¡Tremebunda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Espera, Ruse María! ¡Jusé María! ¡Jusé María! ¡Jusé María! ¡Qué quiero! ¿Qué hablabas? ¿Qué llevas ahí? Un secreto Que no puede decir Es un secreto Puede que se lo pide Puede que no se lo pide Es una moneta Puede que es una moneta Puede que no se una moneta Enséñamelo Sí, 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 sí Dos por olos Porque hay algo Adentro Mucha moneta Nadie puede Estapar la casa Solo yo ¿A dónde vas? A esconderla Para que nadie pueda Descubrir el secreto ¡Puede María! Tengo que saber si llevas Yo también No sé curiosas Que tú No seas vestido ¡Vamos! Santa Cachucha Por favor Que nadie me descubra Este secreto Por favor Con tu pascordio De la broma Sí, Bárbara Se lo apunto De caer en la cama ¡Vamos! Yo, yo Te gané, te gané Yo la abro No, yo Yo primero Dame la tira No La tiro yo No, no No, no Suéltala Lo más divertido Es que el día siguiente No voy al colegio Entonces podemos Salir No, no 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 Muy bien Muy bien La niña La niña se expresa De manera incorrecta Y en vez de reprobarse Los expresistas Lucia Lucia Tienen un brindis ¿Un brindis? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la broma Que Dulce María Les hizo a Bárbara Y a Frida Y por el susto Que se llevaron ¿Les pareció gracioso Lo que hizo mi hija? No se encurruñes Bruna Está bien Bringo Francamente Fue una broma Muy Original Hola Hola ¿Qué patrón? Se marían Muchos grupos Si hubiera sabido Que la caja Estaba llena De lombrices Ni la toco Esa La pasa Por súper curiosas Nunca se deben Descapar Los secretos Ajenos Casa de la familia Larios Buenas noches ¿El señor Luciano Larios? No está ¿Quién le habla? Nicole ¿Quién? Nicole Romero ¿Usted es inmediato? Sí Sí señorita Sí pero Verdaderamente Es una sorpresa Escucharla Me imagino Hoy regresé a México ¿Cómo está el señor Luciano? Bien Bien Estupendamente Por favor Cuando vuelva Que me llame Tengo el mismo Número de teléfono De antes Sí señorita Claro que sí Pero El señor ya ¿El señor qué? No No nada Nada No Yo le daré Su recado Bueno Buenas noches Lo hice la chiquitina En la torre No llegamos Chiquitre Buenas noches Buenas noches Sí ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo la han pasado? De maravilla Qué gran invento La noche del viernes ¿Hubo alguna novedad? Eh No No Ninguna Aunque En realidad Hubo una En que quedamos Hubo o no hubo novedad Bueno La llave Del fregadero De la cocina Le pasa algo raro Cómo raro Si aún no sé De qué manera Explicárselo Pásame Será Mejor que Que lo vea Ya Cecilia por favor Acuesta la niña Vamos a ponerte Una pijama calientita Calientita Porque Me parece que te resfriaste ¿Qué significa eso de la llave Y tus guiños Y tus movimientos de cabeza Que la señora no nos escuche ¿Qué significa eso de la llave